Hoy noche de Tropical Mix y el resumen te muestra quiénes se presentan. Mira lo quedado que tengo, el rey tiburón, como tiene que ser, obviamente, un tema que vamos a presentar esta noche. Realmente estamos ansiosos y por supuesto preparados acá con Romy. Pero bailas con esto, te sacas después. Tengo que bailar con esto, desprendidito, pero bailar con el saco, ese es el desafío ahora. La verdad que es un ritmo súper difícil, pero en este sí van a ver la sole bailarina, intento de bailarina por lo menos. Marilín Abogado y Queen Frepe. Mi sentimiento, mi amor, mi salsa, mi pasión, mi todo, mi ser, un, dos, cinco, seis. Un consejo a Marilina, otro consejo. La familia no se elige. Solamente lo que importa es el amor. Gracias, Lari. Me impresiona todo lo que hicieron. Felicidades, chicos. Demasiado feliz porque, como dije, fue una semana muy difícil para mí y a pesar de todo, tuvimos, no ensayamos todos los días. O sea, ensayamos una vez, pero siempre hacemos dos turnos para que podamos bailar bien. Y esta vez la profe me entendió muchísimo, me dijo tranquila nomás, vos, estate tranquila, descansa todo lo que tenga que descansar. Y después practicamos otra vez. Y ahí ensayamos a full otra vez, a la noche, a la noche ensayamos y salió súper bien porque nos gustó muchísimo luego este ritmo. A César Trinidad y a Romy. A César le gusta el rock y definitivamente este no es tu estilo, César. Te faltó un poquitito de pasos de cha-cha-cha, un movimiento, te faltó esos movimientos, el aire tropical. Súper, Marley Figueredo, como siempre, ¿verdad? Cada que aparece por la mesa el jurado dando lo suyo y vos sabés que tiene razón, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe, creo que no es mi onda esto, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho escuchar, obviamente bailar ya es otra cosa, pero creo que me defendí bien, ¿verdad? El profe laburó muchísimo conmigo, no tanto así con Romy, ¿verdad? Pero sí le pusieron garra a que yo le pueda agarrar la onda al cha-cha-cha. Respeto mucho lo de Marley, pero justamente y Mario, que es del Caribe, dijo que afirmó nuevamente que sí hubo pasos de cha-cha-cha. Entonces, ahí se ve un poco... Bueno, es como que le están desmeritando un poquito a Marley. No, para nada. Yo creo que ella se desmeritó sola porque el resto del jurado dijo que sí hubo pasos de cha-cha-cha. Lo dijo Robson, lo dijo Larry y lo dijo el mismísimo Simarro. O sea, si Marley o a Marley creo que le faltó o quiso ver más es otra cosa, ¿verdad? Pero igual su calificación yo creo que estuvo dentro de la línea de lo aceptable, ¿verdad? Súper bien. ¡Sole Cardoso y Hernán! Aparte de ti tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocas, me dan a mi cuerpo un compás. Primera vez que le veo a Sole bailando. Tanto te pedí eso y la vi bailando. Entonces, a partir de ahora, yo puedo ser más fino con las correcciones. No solo pedí que baile. Ahora puedo dar correcciones técnicas que tienen más valor y más precisión para mí. Que eso me gusta más hacer. ¿Usted sentiste así, la Sole bailarina? La verdad que por un momento sí. Como había dicho, el cha-cha-cha es muy difícil, en verdad. Porque tienes que verte en todo momento regia. Y yo de regia creo que no tengo nada, pero intentamos. Y yo creo que estamos muy contentos con la devolución de los miembros del jurado. Y sobre esta música teníamos que trabajar baile y nada más. Y así fue. Ella procura. Y ahí está el resultado. Una Sole más pulida cada día.